Se viene el ataque de los Rangers, atentos con esto. Gran corte defensivo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ay, Orsay, pero a Pina. Se pudo haber aguantado. Mano a mano con el arquero. Al palo. Entra solo, se quita el rival y lo deja desparramados. Papo Gómez. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. Ahora, un gol. James Rodríguez. Bernardo Silva regala el balón. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Odomayán. ¡Gol! Un gol que cae. En 20 minutos se termina todo. Ahí se viene y la va a tener. Gran cintro. ¡Puede ser! Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Balón de Mertens. Está solo, está solo frente al arco. ¡Gol! Adelantado. Mertens. Si fuera repartidor de pizza, la llevaría a todas antes de los 15 minutos. A la pelota de Argui parece que va a llegar. ¡Gol! Balón interceptado, no ha completado la jugada. Odomayán. Odomayán. Cuidado que puede terminar en gol. Ahí está cerca, puede ser y está. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero... Adelantado. ¡Hasta! Bernardo Silva. Ahí va Bernardo Silva. Ahí pasa la pelota. Balón que va el segundo palo. ¡Qué verdad eso! Y desde el punto penal, Mario Locación para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor. ¿James? Este es Ricardo Pereira. Bernardo Silva. ¿O Bomellán? Buen traslado de pelota. Se lo define Bomellán. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. ¡Se va yo! Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Un zapatazo que no logra vencer. Así de reventar la pelota. No fue un buen pase de Bernardo Silva. ¡Qué buena lectura de la jugada! ¡Bernardo Silva! Ahí va. ¡Jame Rodríguez! ¡Obo Bomellán! ¡Obo Bomellán con la pelota! ¡Ojo que la tiene James! Hay presión sobre Ederson ahora. Dani Ceballos. Alex Telles. Bien, van por fuera para buscar espacio por dentro. ¡Que toque atrás! ¡Que esa no falla! Bueno, gente. En cualquier momento que tiren otra pelota porque el otro equipo no la vea. ¡GOOOOOOOL! ¿Qué me contás, Marito? ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que no sé si es merecido, pero... Los goles son lo que más... Eh... Es bueno, of course. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¡La! ¡Está mal! Paralucido. ¡Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Claro que sí! ¡Upa, me lo ha... ¡Upa, up, up! ¡Hola! Y ahí le pega la pelota Mano Alex Tellez Dani Ceballos Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan cuánto le suman Enorme la categoría Detrás de esa pelota What the fuck Goal Goal Yeah Si Esto puede terminar en gol Se ha cruzado y el disparo no pasa Y ahí va el pase atrás Goal Corte defensivo Corte defensivo Vamos a hacer eso Obo Median Ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco Y ahí va a llegar 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 Timo Werner Otra vez la bocha cambia de dueño No No No, no No, no 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 A la vez No 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 silva obo mellán con la pelota hermosa asistencia y peligro este es todo genial y se va a que ojo no 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 que manera si hay que perdonarlo de vez en cuando al final hacer el arsenal en este ataque aplausos señores brillante asistencia de Cancelo gol es increíble en solo minuto lograron, será que se viene el gol ahora turno de Timo Werner impresionante el marcador que están dejando 4 a 3 ha valido la entrada ahí la tiene y es clara, esta es si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría Jack Grealish maneja la pelota y se acerca al arco rival esto puede tomar el gol y esta ya esta, suspenda los dos goles seguiditos siguen alejándose del rival no lo pueden detener lo pueden detener Dani Ceballos Bernardo Silva ahí va Bernardo Silva Bernardo Bernardo, Bernardo esta parece buena ojo atajado la pelota se escapa la verdad que la cosa no está fácil van abajo en el marcador pero la hinchada no deja de entró por puro coraje Gilmanson gol Jack Grealish ahí está ahí está ahí está ahí está lo puede poner adelante gol goooooool acá Odo, Apur Odo, Mayan gol Celeno ahí lo tiene el gol es formidable no sirve la capacidad que tiene Pierre Merico, Vomeyan, Mario veremos hoy eso y la verdad cuando tenés un goleador en el equipo lo tenés ahí está ahí se adelanta goooooool Timo Werner y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio James James Omo Mayan James la maneja James Rodríguez Bernardo Silva quiere estar de nuevo con James esa pelota va a ser un pelota goooooool empataron todo el árbitro no lo duda es penal ya ha marcado el bachón no hay duda Mario y los vito bien los vito bien estaba muy cerca de la jugada debería marcar la diferencia en el partido es penal pero solo le ha sacado la amarilla bueno por lo menos es lo que han ganado no han perdido el hombre pero el tiro gran tapado del arquero se lanza a tiempo muy bien el portero esta pelota se va a jugar desde el corner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante se ve en el tiro de esquina al área la pelota que tuvo miedo que no vio los puños del arquero buena la entrada pero la pelota sigue ahí la pelota es muy bien la pelota es muy bien mi me gusta que es muy bien lo que es muy bien mi me gusta que es muy malo ¡imate-se! en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue no era un saco no era un saco